Oye, ya sé que es mi primer día. Sin embargo, descubrir la verdad es para mí más importante que probar mi valía. De modo que... Aún no he terminado. Hoy he soñado que todo es mentira. Me he quedado sin el puesto. Que no existe ni la guerra, ni la paz, ni los enfermos, ni las medicinas. Déjame ver tu pistola. Que no existen las banderas, ni palomas mensajeras. Hoy he soñado que todo es mentira. Que no existen los parados por derecho y que el político es de plastilina. Y que no existe un desastre que no arregle cualquier sastre. Y de repente desperté. Y cuál fue mi sorpresa cuando en el telediario de La Tres un hombre mataba a sus hijos a palos para vengarse así de su exmujer. De repente desperté. Y como si de un sueño se tratara vi que el mundo era un papel donde el poderoso pintara garabatos para lavarse las manos después. De repente desperté. Y como siempre este maldito mundo, tan extraño como absurdo, tan cruel como taciturno, comenzó a andar del revés. Hoy he soñado que todo es mentira. Que en el mundo no existía desigualdad y que los niños no mueren de sida. Y que no existen primeros, ni últimos por extranjeros. Y de repente desperté. Y vi a cuatro individuos en la tele peleando por el poder. Mientras en la calle un pueblo esclavizado buscaba en la basura pa' comer. De repente desperté. Y vi como detrás de un movimiento siempre había su porqué. Y en nombre de la paz vi matar dictadores. Estaban más que puestos por usted. De repente desperté. Y como siempre este maldito mundo, tan extraño como absurdo, tan cruel como taciturno, comenzó a andar del revés. Y ahora no sé cuál es el sueño y cuál es la realidad. Pensamos que vamos sin dueño, que falta de verdad. Que falta de verdad. Y no hay peor que el que no quiere ver. Por muy duro que sea mirar, me resulta tan difícil creer que existe el destino. Cuando todo el mundo baila así, cuatro tiran de un hilo. Y aunque esta humilde balada, nunca sirva para nada. Y hoy dormiré más tranquilo. Y hoy dormiré más tranquilo. Gracias por ver el video. ¡Wolf! ¡Eres idiota! ¡Casi le pilla!